Decía, el más desvalido, jóvenes raperos, son versos a los que están perdidos el día, los dejo en el piso tendido, se encuéntenlos, utilicenlos como un día, en su vida entera, este es el estilo 015. Hoy no, ya no quiero ser el paso de juego, no hay amor, no hay manera ni dinero, solo va de mis sueños en cerradero, pero nos quedan tus sueños, es el sincero, ya no quiero ser el paso de juego, no hay amor, no hay manera ni dinero, solo va de mis sueños en cerradero, pero nos quedan tus sueños, es el sincero. Este almas desvalido, de métodos y motivos, para llevar a cabo todo esto, raperos, jóvenes, sin el resto, no hay momento más perfecto que este instante, no, hay razón tan fuerte que haga que yo me cambie, sigo aquí, a mucho yo vi fluir, y se marcharon sin decir por qué estaban aquí, y fue así como escribí esta historia, entre gloria, pena, entrenas y no ganas nada, y sigo dando el jugo, dando vuelta en esta sala, esta es la gala del rap, donde bailan y hablan los deseos y las verdades, hasta tarde no llegan a nada, es otro fin de semana más, de rimas infantes, donde las metáforas son las que guardan los secretos de los instantes, como si fueran los últimos, tú lo ves, otros raperos solo han tomado caminos que son más diferentes, el destino es elegible, pero ilegible es casi todo lo que ya está escrito en él, 100% al 100 desintereses, el dinero me te causa estrés, esta vez yo te entrego todo a fin de mes, por año son más que 13, 015 buenas razones de por qué se lo merece, y se ofrece a sincerarse, no doy clases de sí, yo digo que hay que esforzarse, y no olvidarse de ti, 015. Hoy no, ya no quiero ser un marzo de juego, no hay amor, no hay manera ni dinero, solo papel y sueños de ser ramero, pero nos queda el consuelo de ser sincero, ya no quiero ser un marzo de juego, no hay amor, no hay manera ni dinero, solo papel y sueños de ser ramero, pero nos queda el consuelo de ser sincero. Se pueden escribir muchos versos, pero los buenos se consiguen con esfuerzo, hoy pienso si lo que hago está bien o acaso está mal, díganme igual, sé que sale con sinceridad, sabré si es tal, mientras yo sigo catalogando lo ficticio en mi desticio, siguen los vicios míos y una que otra mentira, que desenvuelve mi ira, ir a saber quien diga la verdad, pero eso no debe afectar lo que yo hago, en discusiones mejor me callo que peleen entre ellos, yo tengo que preocuparme de mis letras, que no se lleguen a mi planeta, ya que les dedico más de 6 horas en intensivo, 19 en calma, practicando lo que digo día a día, lo único claro es que tengo estas fiadosas melodías, no, no escupas al cielo que te caerá la cara, hazlo al suelo y verás que nadie te parará, pero para antes de actuar, no es más rapero el que la pinta, sino el que pinta junto con papel y tinta, y a los demás lo va a demostrar.